El compromiso social de los héroes sigue llegando cada día más lejos. Son más de 200 sucursales donde millones de chilenos reciben sus beneficios sociales. Y hoy este compromiso social también llega hasta la Teletón, porque los héroes de esta caja de compensación que está más cerca de los chilenos y está presente una vez más. Los héroes van a vivir. Teletón 2012, 30 de noviembre, 1 de diciembre. ¡Puro corazón!